Programa exitoso y de buena aceptación por padres de familia y maestros, el Programa Estatal de Tutorías en Educación Básica, que este año superó la meta de registro, y 350 tutores solidarios han sostenido encuentros con alumnos de preescolar hasta secundaria en las primeras 118 escuelas. Horacio Soria Salazar, presidente del Consejo, indicó que el programa requiere reforzar la participación, por ello invitó a sumarse a esta alternativa de apoyo. El tutor no llega a enseñar nada, el tutor llega a escuchar, a platicar, a acompañar al niño, a jugar con él. Fundamentalmente lo que queremos es una cosa muy simple, queremos elevar la autoestima del niño, queremos que el niño tenga más confianza en sí mismo, que se sienta mejor, que se sienta capaz. Con el seguimiento del programa, se busca también disminuir los índices de deserción, reprobación escolar y elevar la eficiencia terminal. Un tutor puede ser cualquier persona responsable, maestros jubilados, profesionistas, psicólogos, médicos, con disponibilidad de tiempo para el encuentro con su pupilo dos veces al mes en el horario escolar. Los interesados pueden acudir a la Secretaría de Educación Básica en Coronelas Quintas o llamar al 289-7600 o al portal www.sec-sonora.gov.mx. Brenda Hernández, Noticias, Telemax. Que tienen problemas, eh, 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 maltrato. La primera sesión van los papás. Entonces el papá tiene...